Ya estamos de regreso en Siempre en Casa, mi nombre es Diego Pajares Serrada y realmente tengo el honor, el privilegio de tener en cabina a una talentosísima realmente peruana, ella top model internacional y actriz además que está protagonizando en el Festival de Cine de Lima su segunda, su segundo protagónico. Pues yo sé que has hecho una película ya antes, Juana Burga está en Siempre en Casa, bienvenida Juana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí en Perú de regreso después de un año, así que estoy encantadísima y muy orgullosa de poder presentar la película esta noche. Exacto, estás protagonizando La Piel Más Temida, La Piel Más Temida que es la segunda película de esta trilogía que planea el director peruano Joel Calero, ¿no? Correcto, sí. Que se estrena hoy, hoy en la noche en el Festival de Cine de Lima, ¿cómo te sientes? Un poco nerviosa, es mi segunda película, como dices, mi segundo protagónico y pues es mi país, ¿sabes? Es mi país, es que la gente pueda verme en esta faceta, esta nueva faceta como actriz y pues estoy feliz de poder presentarlo aquí y estar junto con todo el equipo, con Joel. Tú te fuiste muy pequeña del Perú, quiero preguntarte algo así, empezando diciéndote, ¿qué sientes cada vez que vuelves? O sea, al irte tan pequeña y ahora estar tan relacionada, vamos a entrar a hablar de la película que se grabó en Cusco, de hecho, pero ¿qué sientes cada vez que vuelves a tu país, Natal? Bueno, creo que es una emoción que realmente es muy difícil de explicar porque igual he crecido por muchos años aquí en Perú, pero ya viviendo fuera de muy chica y adaptándome a esa vida, ¿sabes? Es de vivir sola, independiente, fuera de mi país, cada vez que regreso siempre algo está cambiando, es como sentirme a veces, cada vez que vuelvo es cada vez esa manera de poder reconectar con mis raíces, ¿no? Por más que siempre he sido muy conectada con mis raíces, con Perú, siempre representando a Perú en cualquier lado que voy y eso para mí es un honor y un trabajo muy grande. Un amigo que viví hace muchos años en el extranjero me decía que la vida es una máquina del tiempo, ¿no? Exacto. Uno vive en otro país muchos años, vuelve y parece que no reconociera las cosas, las ve de diferente manera, ¿te pasa lo mismo? Sí, me pasa mucho, especialmente cada vez que vengo, bueno, antes de la pandemia venía cada dos veces al año, dependiendo, a veces tres veces al año, pero ahora después de la pandemia es casi cada año, no vuelvo desde hace un año, entonces... Desde hace un año no venías a... Sí, sí. Y dime, a ver, La Piel Más Temida, esta película de Joel Calero, fue rodada, filmada en Cusco. Sí. Cusco tiene un particular, es especial para ti, ¿no? Ahí te pidieron la mano en Machu Picchu específicamente, ¿no? ¿Qué sientes, qué sentiste al momento de grabar en el Cusco? Tiene una energía especial además. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Guau. Fue una experiencia para mí, ¿sabes? Conocer no solamente ese Cusco que uno conoce, que va a, ¿sabes? Al mismo Cusco, a la Plazuela, pero viajar a esos pueblos. Estuvimos grabando en el pueblo de Maras. Normalmente cuando uno va a Maras y habla de Maras es la Salinera o alrededores, pero no realmente el pueblo. Y poder grabar ahí, ver las diferentes... A mí, yo quedaba maravillada con la vista que tenían estas casonas, ¿no? Por ejemplo, la casona donde grabamos, que era de la abuela Dominga, tenía una vista que para mí era una vista de, ¿sabes? Desde una casa, sí, un cuadro, una pintura y yo quedaba maravillada. Yo decía, guau, esto es mi país, ¿sabes? Y estoy feliz de poder conocer muchísimo más y poder cada vez encontrar esos nuevos lugares que tanto para mí me importa y sí estoy... Para quienes han podido salir del país y, como tú, vivir tanto tiempo fuera también, el regresar ese contraste, ¿no? Ese contraste de la vida afuera y el redescubrir tus raíces. Y en el Cusco, sobre todo, te das cuenta cómo te hace valorar y cómo ves nuevas cosas cada vez que vienes, ¿no? ¿Te pasó eso? ¿El rodaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Cusco, por ejemplo? Bueno, estuvimos grabando alrededor de cuatro semanas, pero estuvimos una semana antes como para aclimatarnos, conectar con todo el equipo, ya estar todos juntos y creo que eso nos ayudó mucho. Pero no, creo que para todo el equipo, no solamente para mí, fue una experiencia muy emocionante porque, claro, este lugar es tan mágico y te brinda mucho, te brinda mucho cuando estás tratando, ¿sabes? De conectar con ese personaje, con la historia y para... Hablando del personaje, a ver, cuéntanos un poquito para que la gente se anime a ir al estreno y a ir a ver la película, el Festival de Cine, ¿a qué interpretas y de qué va tu personaje? Bueno, mi personaje es Alejandra. Ella es una chica que se fue casi a los cuatro años con su madre. Para ella, Perú es un país ajeno. Su madre nunca quiso hablar, nunca quiso contarle ese pasado, ese pasado que siempre estaba tratando de taparle. En relación a su padre y ese país que no conoce y que no tiene conexión con ella. Y pues vamos a ver, ¿sabes? A este personaje, Alejandra, llegando a Perú, conectando con esas raíces y realmente viviendo todas esas experiencias, ¿no? Que la hace a ella descubrir esas raíces y conectar con ese país, con su abuela y con el padre que al final termina descubriendo muchísimas cosas sobre él. Claro, ahí hay revelaciones que no vamos a decir para que la gente vaya al cine. Exacto, sí. Sé que Joel Calero, el director, está trabajando ya en su siguiente película. Esta es su segunda película también como un portagónico. Además de ser una top model, por favor, estamos hablando con una top model peruana, ¿ah? Internacional. ¿Planeas seguir tu carrera en el cine? Sí. De hecho, ya estoy, bueno, ahora hay todo el tema con el SAC y ahora las producciones. Sí, la huelga de guionistas, exacto. Y ahora los proyectos están parados, pero sí estoy trabajando en un proyecto ahora que estoy muy feliz y pues estamos comenzando a grabar ahora en septiembre. ¿Se puede saber un poquito de qué va el nuevo proyecto? ¿Es una película? Sí, es una película, un coprotagónico con Ismael de la Cruz Córdoba. Ok, sí, sí, sí. Que para mí es un súper actor y realmente una alegría poder trabajar con este equipo, con el director, que es Chris Mercado y pues... ¿Están trabajando en Estados Unidos? Sí, sí, vamos a estar grabando en Puerto Rico, pero sí, todo el equipo es de Estados Unidos. ¿Y para cuándo más o menos? Bueno, sabemos que el cine, bueno, allá sí avanza más rápido el cine, definitivamente. Sí. ¿Para cuándo está proyectada? Más allá, el contexto es que hay una huelga de guionistas en Estados Unidos, eso lo hace un poquito inestable tal vez, pero ¿está proyectada, sabes, más o menos para cuándo? Sí, para el próximo año, si todo sale bien. Sale bien, sí, ahorita estamos todos unidos, ¿sabes, en lo que está pasando? Sí, claro, claro, claro. Y por más de que queramos, igual tenemos que seguir apoyando a los guionistas. Qué bueno, Juana Burga, sabemos que estás full. Hoy ya tienes estreno, es noche de estreno. Hoy en el Festival de Cine de Lima, la piel más temida, obra de Joel Calero, protagonizada por Juana Burga, top model, actriz, talentosísima peruana que, por supuesto, nos representa. Que además tiene una fundación, ¿no? Nuna Aguaj, ¿no? Que revalora al artesano peruano. De verdad te felicitamos por todas esas iniciativas. Gracias. Realmente, gracias Juana por haber estado en Siempre en Casa, un honor realmente. Igual para mí. Todos vayan a ver al cine, esperamos su siguiente película, 12 con un minuto. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos con más en Siempre en Casa.